La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él. El mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que los recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando. A este me refería cuando dije, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud, hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y el Evangelio de hoy es un Evangelio hermoso. Es el primer capítulo de San Juan, en donde se nos habla que desde el principio ya existía aquel que es la palabra. Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba con Dios y era Dios. Ya allí se nos habla entonces ese misterio de la Trinidad, de esas tres personas distintas que conforman un solo Dios verdadero, una naturaleza divina. Y hay un detalle importantísimo del Evangelio de San Juan, que nos habla que Juan el Bautista no era la luz, sino aquel que estaba guiándonos a la luz. No era la palabra, sino aquel que hablaba, el instrumento que daba testimonio de esa palabra. Al final de esta etapa de nuestra historia, ustedes y yo estamos llamados a ser como Juan el Bautista. Dar paso a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dar paso a Jesús, el Hijo de Dios, porque Él tiene precedencia sobre nosotros. Y viene, sobre todo, a darnos esa existencia con Él. La pregunta fundamental en este momento es, ¿tú vives en esa gracia y en esa verdad? ¿Estás unido a Cristo? ¿Transmites a Cristo con tu vida? ¿Son tus palabras un reflejo del amor de Dios? Hermano, hechos, los hechos, las palabras, las actitudes, son las que nos van a unir cada vez más a Dios. Tú decides si vives unido a Dios o separado de Él. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Te deseo de todo corazón un feliz y próspero año nuevo 2021, lleno de abundante salud, dicha y felicidad para todos, pero, por sobre todas las cosas, unido a Dios. Porque en Radio Natividad somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.